6, 8, 3, 8, 7, 90 y 8, 7, 91, también el 8, 0, 9, 9, 8, 5, 8, 4, 90 y 8, 4, 91 y desde el interior sin cargos 1, 8, 0, 9, 200, 7, 7, 7, 7 son las vías de comunicación para el soberano Pina, pero tenemos un bono, ¿verdad? Un bono Sprack, como le gusta al ingeniero, y es que César Valdés está con nosotros, así que con la anuencia de César, nosotros vamos a tomar un par de llamadas para que ustedes le hagan preguntas o cualquier tipo de comentario a este formidable lanzador de los tígeres del Lisey que nos acompaña hoy en Mañana Deportiva. Le dice, le dice. En serio, ese nivel. Vamos con la primera llamada, recuerden que el soberano Pina, gracias a JG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Sí, porque el otro apodo como que todo es... Buenos días, no, no, ese sí, vamos a dejarlo ahí. Buenos días, Mañana Deportiva. Saludos, buenos días. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Brama, 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 le habla a Jansen Pujol, que nunca le ha mentido. No te me, hermano. Maneje eso. Maneje eso. Maneje eso. Maneje eso. No, 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 porque como le escribí a Satoqui, me encontré... Primeramente, saludos, César, bendición, papá, porque... Comenzó bien, comenzó bien, comenzó bien. Como le dije a Satoqui, es raro, porque yo, cuando vi mi directo con César, fue la madre del play, creo yo, que no me sobrepasé. Incluso, en el último juego, que él mismo me respondió un tuit, yo le ofrecí una docena de mis pasteles en hojas, porque yo dije, ya, contigo no puedo. Y le voy a poner lo que estoy bloqueado. Mándale esos pasteles a Maciel. Mándale esos pasteles a Maciel. Son buenos, sí, son buenos. Son buenos los pasteles. Mándale esos pasteles. Yo te voy a desbloquear, pero no por los pasteles, yo te voy a desbloquear. No por los pasteles. Se enfrió, brama. Enfrió, lo ayudaba. Gracias, gracias. Que la agradezca a Satoqui, que la hizo de trabajo Siguiente llamada, buenos días Agripino Terrero Adelante, buen día Desde Santiago Dígalo César Saludos hermano Soy aguilucho, pero me encanta verte lanzar De corazón, quiero que no lance aquí Tengo una bola Para que me la filme El domingo vaya, que yo se la voy a firmar Yo no voy a lanzar, pero se la voy a firmar Pero escuchó, escuchó hermano Perdóneme, como usted se llama caballero Que vaya el domingo Yo soy Locutor de aquí de Santiago Este, yo quiero César Porque aquí en el país no hay un lanzador Más dominante que usted hermano Pero tan humilde Y le felicito por esa historia Que usted acaba de contar en su vida Usted es el papá de nosotros ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cuál es su nombre señor? David Vélez David, César le dijo Que el domingo le firma la pelota Que vaya Que no va a lanzar Que no va a lanzar Pero bueno Dios te lo diga César Amén, amén Que haga una exigencia Que los muchachos del Club Jábaros O mira a César ahí César se la firma Bien Otra llamadita Buenos días Buenos días Adelante, buen día Saludos Saludos para César Un saludo rojo Un saludo rojo De ningún jugador Claro ¿Y está matando aquí? ¿Quién? Está bateando A Oss Me preguntaron O sea Que te preguntara Perdón César Que cuál bateador Entonces te ha dado problema aquí Yo siempre he dicho Que soy Un bateador difícil Incómodo Para sacarle agua Ok Tu mejor lanzamiento Para ti El tuyo Que tú dices Este es el mío El cambio El cambio La curva en cambio ¿Tiene un nombre ese cambio? Que se muere ahí Ese es la guasabra Tres tipos de cambios La guasabra ¿Cómo así? La guasabra ¿Cómo así? Tres tipos de cambios Una vaina que uno decía La vitilla La guasabra Todo eso Tres tipos de cambios El cambio mío Yo lo puedo tirar De tres Tres formas distintas Ok Perfecto El que se muere Antes de llegar Esto es Mañana Deportiva Dale en enero CDN Radio 92.5 FM Sur Distrito Y esto 89.7 Cibao Soberano Pina Con nuestro invitado César Miguel Valdez Aprovechenlo Que casi se va Buenas Dígalo Ustedes tienen algo importante Este equipo Hay ingenieros Sato Y toda esta gente Que tiene mucha humildad Y César Yo soy liceísta Mil por mil Pero yo no quiero Ponderar mi condición De liceísta Sino tu humildad Porque cuando la gente Tiene la capacidad De ser grande Como tú eres Y tiene esa formación Hermano Tú haces que uno Se sienta orgulloso De ser dominicano Y eso que tú irradia Lleva mucha paz Porque nos hace ver a nosotros Que este es un deporte Muy sesato Para disfrutarlo Esto no es que Quién mejor Esto es para que nosotros Vivamos Y saquémonos Por lo malo Y debemos Rienda suerte A la buena vibra Te felicito Bendición a tu familia Y que Dios te bendiga Amén Amén Gracias hermano Tú sabes que nosotros Sin la fanaticada No somos nada El apoyo a la fanaticada Siempre Vale Cuenta Y eso es lo que nos hace A nosotros Darlo todo Ahí en el terreno Lo único que me ha dolido Que César en un momento Iba a ser el escogido Ay No te imaginas Dicio no se trayó Dicio rompa esa pared Dicio rompa esa pared ¿Tú te imaginas? Yo tenía a Torrello Y a la mujer mía Ahora creo que vamos Para la escogida Tú sabes los juegos decisivos Contra las águilas Que le hemos perdido Y no hemos clasificado por eso El soberano opina Cortesía de Jeje Motos La goma y el tubo De los dominicanos Buen día Se están sangrando por la herida Guay ¿Qué tal muchachos? Buenas ¿Cómo está muchachos? Manuel Castillo de este lado Buenas Yo soy escogidista Y también me lamento De lo mismo que Que acaba de decir el ingeniero Pero lo disfruto Porque es una tremenda persona He visto fotos Tiene una bonita familia Se maneja muy bien Un tipo muy sencillo Bueno No tengo mucho Pero yo le puse El Greg Mados del Caribe Porque el tipo De verdad que se la trae Claro que sí Felicitaciones César Y lamento mucho Que tú no Pertenezca al escogido Gracias hermano Pero este el equipo Va glorioso Ahora mismo Se acaba de despertar El llanto rojo Uy Aquí no habían llamado Exacto El llanto rojo Ahora tal Pero mira que coincidencia Yo sabía que César venía Mira que color de mi camisa César Azul César ¿Cuántos hijos Tengo dos Son varones ¿Cómo se llaman? Diego el primero Diego Nicolás Y el segundo se llama Tiago Tiago Ok perfecto Tú lo llevas a la escuela Todos los días Yo me levanto a las 6 de la mañana Lo llevo cuando estoy en el país Me toca Te toca Y eso para ti es Algo ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo Es una bendición de Dios Porque sabes Yo duro mucho tiempo Fuera del país A veces por el trabajo Se complica Estar con ellos Y yo lo tomo Como una forma De estar más tiempo Pasar más tiempo Junto con ellos Y los amigos ¿Lance o no lance? Lance o no lance Me toca a las 6 A las 6 Y los amiguitos No han reconocido Mira Tu papá Es el que gusta Con las águilas Si No le dicen algo No le dicen algo Yo he tenido actividades Desde el colegio De ellos Y va mucho niño De las águilas Y de las 6 ¿No me entiendes? Y dicen No con ese no Que ese aquí Lo gustó ¿Qué edades tienen? ¿Qué edades tienen? Ese abusador Diego tiene 9 Diego tiene 6 ¿Van a ser peloteros? A ellos les gusta más Su carrera Su Verstappen Sí No relajes Sí Pero Yo estuve hablando ayer Yo estuve hablando con el grande ayer Y le dije Diego Porque lo vi para tener una pelota de fútbol Le dije ¿Tú quieres que te pongas en una cola de fútbol? Y me dijo No A mí me gusta el béisbol Pero yo juego fútbol para pasar el tiempo No Claro ¿No están en una liga? Yo lo tenía en una liga Por ahí por la Núñez Ok Ahora Es que también Son hombres son finos Diego Además Tiago da fútbol Para el hijo del pelotero No es que para el hijo del pelotero Y ya César Porque César Ha dicho aquí Que hay una agüita Que se ha limpiado Ya Ya los tiempos malos Gracias a Dios pasaron No es fácil Te ha metido en un play No Yo arrancaba de ahí De la charla De la carretera de Mendoza No Espérate Carretera de Mendoza Casi Cruce de la charla La charla con Mendoza Desde ahí hasta el pedido De allá arriba De Mendoza Donde van los depos antes Caminando Caminando A veces el viejo mío El viejo mío era peluquero Me daba lo del agua Lo del motoconcho Pero con las seis Y la vaina No lo gastaba Entonces allá para acá Había que salir caminando Yo salía allá a las cinco Y ya llegando la noche Llega a mi casa Caminando Ah por un pedazo Tú vas para el fondo Para allá Para la grúa Casi Mejor ver Tapa Con aire y televisión El pleito con Polonia Está casado Para el partido De leyendas Polonia Polonia es un caballo Polonia es un ícono De esta pelota Polonia Y yo El día cuatro Yo creo Que diciembre Que se va a dar ese flow Ay Ya lo saben Cuatro de diciembre Un par de llamaditas Dos llamadas más Antes de que César Valdés Ya sí Dos llamadas más Con la nuez y Adel Para no abusar Exacto Adelante Adelante Buen día Sí Buenas Que el señor Todopoderoso Siga bendiciendo El programa Que invita A la verdadera Estrella De la República Dominicana Desde Tierra Santa Cabral Las bendiciones Más grandes De papá Dios A nivel del chupi play Para el pitcher Que domina Todo el mundo No a las águilas ¿Qué es esto? Barón Este es más fuerte Cabraleño aquí Para que le siga Dando fortazo A todo el mundo ¿Qué es esto? Con las cachuas De Cabral Última Última Bueno Yo lo que quiero pedir A ellos Con lo mal que estamos No nos tire Por favor Pobre Amaro Pobre Amaro Pobre Amaro Si tú sabes Con qué tiene que pedir Eso hay Es claro Que sin danza César es verdad Y esperamos Que esta no sea la única Por lo menos Por teléfono Después de un juego Eso es bueno Si yo lo permite César Tú sabes que el ingeniero Te grabó un jingle ¿Verdad? ¿Qué? Sí Te grabó un jingle Vámonos a una pausa Y César va a escuchar Ese jingle ahora Adelante Señor Rojas Muitos míos Ya no tenemos papá ¡Pausa!